La verdad histórica y la verdad jurídica están de parte de nuestro país. Estas fueron las declaraciones del gobierno de Chile luego de que Bolivia presentara el pasado miércoles ante la Haya la demanda que exige una salida soberana al mar. Mientras que el gobierno de Evo Morales recurrió a los denominados derechos expectacios. Algunos especialistas concuerdan en que el futuro del recurso no es auspicioso para el vecino país. Queremos ahondar en este tema, queremos conocer un poco cuál es el planteamiento de nuestro país. Y vamos a conversar respecto a esto con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Gabriel Asensio. Diputado, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Diputado, usted es de los que cree que aquí se debe desconocer la competencia del tribunal debido a que estamos hablando de un pacto del año 1904. Que ahí esa debería ser una parte de las primeras estrategias de nuestro país. O sea, el tema de la competencia del tribunal va a ser un tema que se va a tener que comenzar a estudiar ahora. Las palabras mías estaban casi en el periodo previo, cuando no sabíamos qué era lo que iba a hacer Bolivia. Si nos iba a demandar tratando de denunciar el Tratado de 1904, si nos iba a demandar por incumplimientos a las obligaciones que emanaban del Tratado de 1904, o si nos iban a llevar a un tribunal por este tema de los derechos de espectaticios, que es una cosa novedosa, que es una cosa donde mucha gente, incluso hasta los profesores, están como volviéndolo a estudiar y analizándolo. Entonces, en ese momento, la verdad es que uno puede decir, mira, no nos podían llevar a un tribunal por el tema del Tratado de 1904, no lo podían hacer porque, en realidad, cuando tú firmaste el Pacto de Bogotá, cuando tú te hiciste cargo, no sé, y le dijiste que, mira, aquí, entonces no lo podías revisar. Y en el tema de, si ellos quisieran, y eso está pendiente, esta puerta está abierta, la posibilidad de llevarnos a un tribunal por el tema del incumplimiento, según ellos, de obligaciones que se habrían derivado del Tratado de 1904, tendrían que hacerlo ante un tribunal distinto, también allá en la Haya, pero que es un tribunal especial, es una especie de tribunal, lo llaman tribunal permanente de arbitraje, creo que ese sería, que no existe, no están los jueces, hay que conformarlo, pero donde esta corte no tendría tampoco competencia. Entonces, lo que tú vas a discutir ahora, porque tienes que analizar es si efectivamente este tribunal tiene competencia para discutir lo que los bolivianos están presentándole. Entonces, hay una especie de, vamos a decirlo con las mismas palabras, expectativas que se les habrían creado bajo la promesa de cumplimiento, ¿no es cierto?, de esas expectativas, en el sentido de que ellos tendrían salida soberana hacia el mar Pacífico. Y que Chile, luego de haber abierto, ¿no es cierto?, esas esperanzas, Chile no las habría cumplido. Entonces, el punto es que esto es tan raro, esta figura es tan rara, a juicio mío y probablemente de más gente, es tan débil, que cómo, cómo vamos a decirle, ¿no es cierto?, a la Corte de Justicia de la Haya, mire usted, ¿no es cierto?, sea competente para decidir, ¿no es cierto?, y obligar a Chile a negociar de buena fe una salida soberana por el territorio nuestro hacia el mar Pacífico, eso es muy difícil. Dado esto, ¿usted cree que son pocas las posibilidades de que avance en este tema la revisión que tienen que hacer en los tribunales internacionales o pocas las posibilidades, más bien, de que nuestro país tenga que enfrentar una situación compleja desde el punto de vista jurídico ante estos tribunales internacionales, dado estas situaciones, tal vez, de poca coherencia que hay en muchos de los argumentos bolivianos? Lo que pasa es que yo creo que Chile tiene que estudiarlo con seriedad, ¿ya?, tiene que estudiar igual, esta es una demanda, todas las demandas son complejas, van a haber abogados por lado y lado, van a haber personas en otro lado, ¿no es cierto?, que van a estar estudiando esto, hay que ver si hay jurisprudencia o no hay jurisprudencia, entonces yo creo que hay que tomarlo con la máxima seriedad, ¿ya?, la máxima seriedad. El punto, te sigo insistiendo, ¿qué son los derechos de espectaticio?, ¿ya? Entonces, alguno, un profesor me decía, mira, al final estos derechos de espectaticio se fundan en un derecho, vamos a decirlo, en un derecho, el origen nace de un derecho, ¿de dónde nace tu derecho?, puede nacer del acuerdo entre las partes, puede nacer de un tratado, de una ley, pero tiene que tener un origen que se contrapone, ese derecho se contrapone a la suposición de que eso se va a cumplir. Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, tu derecho, tu aspiración, entonces nacería ese derecho de espectaticio. El problema es que Bolivia tiene que mostrarnos el origen, de dónde nació esa creencia de ellos, de que Chile iba a cumplir determinadas cuestiones que en algunas conversaciones se pudieron producir. Y ese es lo complicado para Bolivia, esa es la debilidad de Bolivia, porque ¿de dónde nace eso? ¿Qué tanto peso tiene esta, podríamos decir, figura legal versus, por ejemplo, si uno lo contrapone a tratados que están firmados, a convenios en los cuales se ha respetado durante los últimos prácticamente más de 100 años entre Chile y Bolivia, o sea, estos derechos espectaticios, que es algo tal vez de lo cual mucha gente es bastante novedoso. Y es verdad, es difícil entender un derecho versus las expectativas que puede haber respecto a un tema. Mira, ¿qué tanto peso puede tener? Es que está todo por verse, ¿ya? Hoy día puede haber mucha doctrina, puede haber mucho profesor de Derecho Internacional que está hablando de eso, pero que en la práctica nosotros probablemente nunca existió. Por eso es que yo digo que hay que tomarlo con mucha seriedad. Pero el punto, a juicio mío, es si esa Corte Internacional puede entrar a resolver lo que el Estado boliviano o las autoridades bolivianas consideran una especie, ¿no es cierto?, de promesa incumplida, ¿ya? Yo no sé, yo creo que él no está en condiciones de hacerlo, pero hay que tener cuidado y ese es el análisis que viene ahora en las próximas semanas. Diputado, ¿usted es de los que cree que se llegó a este punto, que finalmente se nos demandara internacionalmente debido a la gestión del gobierno de Zacian Piñera? Muchos dicen que finalmente hubo ahí ciertas torpezas o ciertas situaciones que dieron que finalmente se determinara en una demanda y rompiendo un poco lo que había sucedido con otros gobiernos anteriores donde se había mantenido un cierto diálogo o unas ciertas conversaciones con Bolivia. ¿Pasa por eso o pasa más bien por una situación interna que tiene que ver con las aspiraciones bolivianas? Muchos también aluden a la situación que enfrenta Evo Morales en un año electoral. Yo, al contrario de lo que algunos intentaron hacer, especialmente en la Alianza, de intentar contaminar la política interna chilena con un tema que es de país, de Estado, yo creo que aquí lo que menos necesitamos es iniciar críticas entre nosotros. Por lo tanto, yo además creo que efectivamente esto es un tema de largo, de larga historia. Y por lo tanto, no es cierto, ni nació hoy día, ni nació ayer, ni antes de ayer, en realidad esto es de larga historia. Creo yo, a juicio mío, y yo creo que la Cancillería también lo sabe, y mucho mejor que yo, que el presidente Evo Morales tiene que cumplir con la Constitución que modificó el año 2009, con la Constitución boliviana. Bueno, rápidamente, mira, el año 2009, desde ese año tiene una nueva Constitución. Una de las normas permanentes obliga y dice, ¿no es cierto?, que el Estado boliviano tiene un derecho inalienable, imprescriptible, de recuperar la soberanía, territorio por el cual, ¿no es cierto?, alcanza el territorio, el mar Pacífico. ¿Ya? Entonces, esa norma es una norma permanente, tienen que cumplirla. Pero más adelante, en una norma transitoria, le fijan fecha a esto, y dicen cómo lo van a hacer, la fecha vence, o sea, el plazo vence el 6 de diciembre de este año, y dicen, ¿no es cierto?, que el Estado boliviano tiene que denunciar o renegociar, o sea, dejar sin efecto o renegociar cualquier tratado que afecte los intereses a los cuales están obligados los bolivianos por la Constitución política, entre ellos el Tratado de 1904. Entonces, dada esa situación, ¿no nos debería sorprender esto? No debería sorprendernos, y eso lo saben en la Cancillería. Mira, ¿cuál es el punto? Se le vence el plazo ahora en diciembre del 2006, pero fíjate en esto que te voy a decir yo. Era absolutamente imposible para el presidente Morales, o cualquiera de sus autoridades, cumplir con la Constitución, porque denunciar o renegociar requería el acuerdo de Chile. Son las dos partes las que tienen. O se ponen de acuerdo en dejarlo sin efecto, y Chile dice, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos ningún tema pendiente con Bolivia, ya lo tenemos resuelto, o renegociar, ¿no es cierto?, que es lo mismo. Entonces, no tenías cómo cumplir. Fueron al Tribunal Constitucional en Bolivia, y el Tribunal Constitucional le dijo, no se preocupe, presidente, ¿no es cierto?, porque el solo hecho de que usted presente una demanda ante un tribunal internacional terminando con la Mediterránea boliviana, entonces ese solo hecho da por cumplida la norma constitucional que tenía que cumplirse antes de diciembre del año, de este año, del 2013. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso igual. Tiene que ver con el hecho de que Evo Morales exige también el cumplimiento de su propia promesa para sí, la exige para su pueblo, porque yo creo que él también estaba convencido de que él podía alcanzar una solución a ese problema en Bolivia. Una promesa que además rinde réditos internos. Sí, en cualquier lado. Aquí la política interna también rinde réditos. Yo no me meto mucho en eso. Yo lo que le digo, mire, es que Evo Morales hoy día puede decir cumplimos con la Constitución del año 2009, fuimos con este tema a los tribunales, los tribunales internacionales tienen que decidir, por lo tanto, no es cierto, nuestra Constitución ha sido cumplida y de esa manera cumple también la promesa que ha hecho. Ahora, más allá del tema que hablábamos primeramente, que tiene que ver con la preparación o tal vez con que nuestro país debía estar atentos, porque esto era algo que ya se había planteado hace muchísimo tiempo atrás, otra situación también tiene que ver con cómo nos muestra esto a nivel internacional, a nivel de la región, cuando sabemos también que estamos enfrentando otra situación de un diferendo marítimo con Perú, con dos de nuestros vecinos. Desde ese punto de vista, ¿cuánto puede afectar nuestra imagen internacional el hecho de estar enfrentándonos en tribunales internacionales con dos de nuestros países vecinos? Yo creo que sí nos afecta desde algún punto de vista, sobre todo si Bolivia logra perfilarse como la víctima y nos logran perfilar a nosotros como los prepotentes, los abusadores, ¿no es cierto ya? Entonces, por eso que también es tan relevante el hecho de que la Cancillería haga un trabajo en conjunto con los parlamentarios o con la sociedad civil, ojalá lo hagan también, con el objeto de que Chile pueda explicar y pueda contar sus puntos de vista en los foros en los cuales nosotros participamos. Yo vengo llegando, yo estuve ahora en Colombia, estuve en Ecuador, reuniendo el Parlamento Andino, reuniendo el Parlamento Latinoamericano, pero junto con contarle a los colegas que ya asisten cuál es la visión nuestra, yo también me reúno, qué sé yo, con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara en Colombia, me reúno con quien probablemente sea la presidenta de la Asamblea Ecuatoriana, que es una asambleaísta que fue votada por más de dos millones de votos, Gabriela Rida de Neire, que probablemente sea una líder en Ecuador, y les contamos la posición nuestra, les contamos. Entonces, nosotros tenemos efectivamente allí un punto sobre el cual debiéramos trabajar mucho, y en ese sentido nosotros tenemos que salir a decir, ¿no es cierto?, mira cuál es la historia de esto. La historia no es siempre, ¿no es cierto?, como la cuenta una parte. Siempre en todos los conflictos hay dos partes, siempre hay dos partes. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que hacer. No me gusta eso. Diputado, vamos a cambiar un poco de tema, porque también tiene un poco de relación, porque muchos dicen que lo que pueda suceder con esto finalmente se va a ver en el próximo gobierno. Y pensando un poco en las candidaturas presidenciales y pensando un poco en lo que sucede en la vereda del frente de la colisión en la cual usted está, ¿qué le parece la situación que está enfrentando la alianza? ¿Usted cree que van a haber primarias, dado el clima que se ha mostrado por estos últimos días, particularmente este fin de semana? Yo creo que primarias pueden haber, ¿ya?, o también, ¿no es cierto?, podrían llegar al final dos candidatos a la segunda vuelta. Yo creo que, en realidad, lo que, yo creo que la pregunta, con todo respeto, pero la pregunta quizás que yo me haría sería si Lawrence Goldberg va a ser el candidato a la UDI o no. Usted de las voces que, o más bien de los rumbores, han hablado en este último tiempo de que podría ser bajada su candidatura. A ver, Goldberg se empieza a convertir en una especie del rostro de lo que ha sido un poco de gobierno. Es un gobierno que nos prometió ser un gobierno de excelencia y se transforma al final en el gobierno de los escándalos, ¿ya?, escándalos por todos lados, en los conflictos de intereses, escándalos cuando se les regala a siete familias los recursos del mar, escándalos en Johnson, escándalos en el INE, escándalos en esta cosa de las tarjetas de Sencosud. Mira, al final, y Goldberg se empieza a convertir en el rostro de ese gobierno de los escándalos, no el de la excelencia. Entonces, esto que ha sucedido ahora en estos minutos en que estamos grabando, que se conoce en el hecho, ¿no es cierto?, de que Goldberg haya escondido en su declaración de patrimonio su participación en unas empresas, ¿no es cierto?, cuyos recursos o cuyos fondos estarían en las Islas Virgens. Exacto, la empresa de Sanford Management Corp, que en las redes sociales hay un debate bastante intenso respecto a esta situación. Pero, mira, el hecho, yo digo escondido, usé esa palabra, ¿ya?, expresamente para señalar de que cuando uno, lo que conoce, ¿no es cierto?, lo que ve en las películas y lo que conoce en el mundo en el que uno se mueve, cuando alguien lleva plata a las Islas Virgens o a las Islas Caimán o a las Islas de esos que llaman paraísos fiscales, no es para contarle a todo el mundo que tiene plata, sino que es para esconder plata. Y uno lo que piensa normalmente, incluso, es que esas son platas malavidas, ¿ya?, y que se están escondiendo. Y no solamente, ¿no es cierto?, para no pagar impuestos, porque probablemente esas platas tampoco pagan impuestos en Chile, sino es simplemente de que como son malavidas, entonces se tienen que esconder en un lugar con el objeto de ser usadas en la oportunidad que corresponde en unos años más, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el candidato Goldberg, el candidato de la UDI, desde el punto de vista ético, queda en una muy mala posición. Es insostenible. Mira, yo creo que en realidad si el candidato Goldberg tuviera decencia, yo creo que debería dejarle la UDI hoy día en libertad de acción con el objeto de definir otro candidato. El candidato, voy a hablar de una cosa que no me corresponde, pero el candidato a juicio mío era Pablo Longueira. A juicio mío, creo que desde el punto de vista político, era el que más respondía con posibilidad de enfrentarse al político Alhama. Ya lo decidió la UDI por las razones que sea, pero resulta que también hoy día Longueira está contaminada por este escándalo del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, te queda la candidata Matei. ¿Verdad? Entonces, pero ya, ya mira, yo creo que... Pero para ser claro entonces, diputado, para usted, dada la última resolución de la Corte Suprema, estas dudas también que existen en este último antecedente de estos dineros en paraísos fiscales, ¿Golvo no debiese ser un candidato que debiese continuar representando en este caso o siendo el abanderado de la UDI? Yo creo que representa muy bien lo que es la UDI y lo que es la derecha. A mí me da exactamente lo mismo lo que vaya a pasar con ellos. Casi nosotros estamos aquí comiendo cabrita mirando el escándalo de al frente, ¿ya? Pero yo creo que si le queda, no cierto, decencia a ellos, yo creo que debe dejar en libertad a la UDI para que decidan otro candidato. Y ese otro candidato irá a las primarias del 30 de junio o irá, no cierto, de cuerda separada, no cierto, hasta la elección presidencial de noviembre. Ya esa es una decisión que tienen que tomar ellos. Nosotros yo creo que tenemos que preocuparnos de ver qué es lo que queremos hacer en temas más de fondo porque todo indica de que Michelle Bachelet o el candidato a la concertación va a ser quien gane las elecciones en noviembre. Bueno, diputado, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, haber hablado obviamente de la situación que se da con nuestro vecino, con Bolivia, pero también respecto a los últimos hechos que ha marcado la contingencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos pronto con más noticias.